Buenas a todos, estamos aquí de Quimation Crane y vamos a traeros unos cambios que ha habido en ciertos objetos y en el ISE que están poniendo a punto porque le están mejorando bastantes cosas, de hecho lo han mejorado todo Le han mejorado la Q, que tenía un cooldown de 7 segundos, se lo han bajado 6 Le han mejorado la E de araña, que ahora pues tiene un rango más grande, bueno, de araña y de no araña también Le han mejorado también la W, que ahora está escalado a 0.8 en vez de 0.7 y tiene un coste de mana evolutivo, de 65-85 en vez de ese siempre 75 Y bueno, vamos a ver ahora los cambios en los ítems Vamos a ver ahora los objetos que han cambiado De entrada tenemos por aquí el objeto de poder de habilidad, la antorcha no se que Que hacía un 5% de daño durante 3 segundos y que ahora, aunque no lo pone ahí todavía Pues solo afecta a campeones ese daño adicional que hace, ese 5%, ¿de acuerdo? No lo pone por ahí porque todavía no está implementado Pero vamos a ver ahora otros objetos Y a este le han hecho un cambio de que en vez de 80 de poder de habilidad pues va a dar 100 Porque en verdad 80 era bastante poco, aunque vale baratito este gorro Vamos acá por aquí, hay otro que han cambiado, este ahora en vez de 40 de poder de habilidad pues da 25 Esto es esto Y cual más, cual más había por aquí Teníamos este Que ahora en vez de dar 15% de robo de hechizo da un 10 Que son tonterías ese robo de hechizo Es esto para contar dos personajes Pero bueno Y el último cambio, muy feo por cierto Es que ahora el farolillo No da Robo de vida El farolillo del 3v3 no da robo de vida Y eso es algo feísimo Pero bueno Espero que os haya gustado Like, favorito, suscribiros, todo lo que queráis Y nada, pues Pues ya Ya nos vemos, ¿vale? Ah Ahora ¡Gracias!